¡Yay! ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para el canal y empecemos con el video. Oh vaya, acá hay una tarea. Terminé. Esto es muy fácil, deberían hacer las más difíciles. ¡Oh no! ¡Un cadáver! Yo ya sé quién es, lo vi todo. ¡Oh vaya! Voy a vigilar desde acá arriba. ¡Oh no! ¡Genial! Celeste era un impostor. Ya vamos a punto de ganar. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Otra tarea! Esto es de cartar madera. Vamos rojo, tienes que hacer victoria. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Al menos estoy bien. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡No te tengo miedo! ¡Ya sé que eres tú! ¡Tengamos pelea! ¡Ah! ¡Pues empece la pelea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ah! ¿Qué hago! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ay! 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 nasıl! ¡Eh! ¡Ay! nasıl! a la lava victoria les gustó el vídeo si les ha gustado pues denle like y suscríbase si quieren ver más vídeos para el canal chicos chao